Entonces, bueno, vamos a hacer una... Hay un son de Pedro Romero, de Rodrigo Romero, que se llama Yo Soy Cuba. Y ahora los recitales de Canto de Amor y Vida, estuvimos en Argentina, siempre terminamos de recital, porque es muy vigente, ahora muy actual, se llama Yo Soy Cuba, y entonces Carlos empieza con... con un texto que dice así. La Fiscalía considera, y así lo ha decidido, que yo tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel. Lamento no tener más que una sola vida para entregar por mi patria. Gerardo Hernández. Ay, Julio como en enero, que nadie lo ponga en duda. Yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba. Yo soy Cuba. Cuando yo hablo de Cuba, es como hablar de mi madre. Perdona que se me suba, un sentimiento que arde. El rojo, blanco y azul, que me corre por las venas. Es el que alivia mi pena, es el que alivia mi pena, y mi cuerpo de norte a sur. En julio como en enero, que nadie lo ponga en duda. Yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba. Como del golfo es la llave, flota libre en el Caribe. Por eso es que el que la vive, sabe más que el que más sabe. Flores, pétalos y espinas, rascuño heridas y olores. Tú eres la flor de mi vida, no hay obra exenta de errores. Yo no soy inteligente, por eso arriesgo mi boca. Pero en lo hondo me toca, siempre el dolor de mi gente. Hay que oír a los demás, escuchar punto de vista. No es receta de revista, aprende el que escucha más. En julio como en enero, que nadie lo ponga en duda. Yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba. Yo soy Cuba. Con los que no tienen fe en su tierra, habría que cargar los barcos. Porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás. Esos hijos de carpinteros que se avergüenzan de que su padre sea carpintero. Esos hijos de América que se avergüenzan porque llevan adelante al indio, de la madre que lo crió, con esos insectos dañinos, habría que cargar los barcos. Pues quién es el hombre, el que se queda junto a la madre, a curarle la enfermedad, o el que la pone a trabajar donde no la vean y vive de su sustento en las tierras podridas del norte. En julio como en enero, que nadie lo ponga en duda. Yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba. Yo soy Cuba. Oye, lo bien, yo soy Cuba. Yo no te quiero cambiar, el cielo, el sol y la luna, pero hoy la verdad es una, cambiar lo que hay que cambiar. Pero el que venga a pisar, cada uno de mis sueños, como al final soy su dueño, oirá mi voz de cantar. Los cantos de la sirena, mitad mujer, mitad pescado, me suenan desafinado, y un alarido en la arena. Hoy te convido en que subas, al carro con vos de amigo, pero si el juego está Cuba, tú nunca cuentes conmigo. No, 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 te juro como en enero, que nadie lo ponga en duda. Cuando mi abuela vino de España, se trajo un poco de tierra española. Cuando mi madre se fue, se llevó un poco de tierra cubana. Yo no quiero guardar ningún poco de patria conmigo, la quiero toda sobre mi tumba, coño. Yo soy Cuba. No, 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 no